de camino acá, y dice así Este 4 de febrero saludo amorosamente a mis paisanos, mi gente acá en Nicolás Romero, con mis canciones espero transmitirles el honor, el orgullo y el amor con que mi pecho se llena al luchar con mi morena junto a López Obrador así vamos a empezar esta chingadera, yo vengo llegando de Veracruz de allá soy, allá lucho, allá escribo mis décimas y mis canciones los que no sepan, la canción de Morena es de mi inspiración y es una de las canciones que más orgullo y más satisfacción han dado en la vida traigo una canción de muy reciente creación, por eso traigo aquí mi acordeón ojalá no una pendeje se llama con perdón de la expresión saludo amorosamente a paisanas y paisanos, a paisanas y paisanos saludo amorosamente y saludo irreverente a traidores inhumanos que a todos los criticados roban descaradamente los chingan en el Congreso presupuestos millonarios presupuestos millonarios los chingan en el Congreso yo les propongo por eso que mochemos sus salarios y a ver cuantos funcionarios trabajan por medio hueso con perdón de la expresión ya basta de tanta mierda que la perra corrupción a mi pueblo ya no muerta es muy grande la tensión se va a reventar la puerta el levantadero es un chingo de diputados por eso estamos pregalos entre legales enredos que aprueban esos remedos de nequistas maiciados la falsedad y el cinismo del texto de la polaca del texto de la polaca la falsedad y el cinismo por ejemplo en el prianismo el contuberno destaca abajo se tiran canta pero arriba son lo mismo con perdón de la expresión ya basta de tanta mierda que la perra corrupción a mi pueblo ya no muerta con la regeneración toda la nación concuerda hoy tenemos la ocasión de que México lo pierda ya no queda otra elección hay que votar por la izquierda aunque algún perro me ladre a la lucha iré llamando a la lucha iré llamando aunque algún perro me ladre ya me lo decía mi padre luchar en el surdo bando bien vale de vez en cuando una mentada de madre si al congreso llego un día del pueblo seré sirviente del pueblo seré sirviente si al congreso llego un día contra toda tiranía lucharé constantemente como lucho en el presente cantando con valentía con perdón de la expresión ya basta de tanta mierda que la perra corrupción a mi pueblo ya no muerta ya es muy grande la tensión se va a reventar la cuerda ya no queda otra elección hay que votar por la izquierda muchas gracias muchas gracias a ver que les parece el siguiente texto dice así un tremendo cargamento de aeronáutica falluca fue confiscado en Toluca frustrando evasor intento llevaban sin argumento en un par de maletones como botín de ladrones o de gobierno mañoso un encargo misterioso de 25 millones los muchachos balconeados en sus oscuros manejos quieren hacerse pendejos 200 gatos revolcados cuántos billetes lavados cuánta cínica evasión cuánto millón tras millón con esas marranas mañas desviarán en las campañas en la próxima elección ahí no más hasta ahí no más bueno esa décima es la décima de los 25 millones no votes por el PRI termino no votes por el PRI no me sale esa pinche palabra no votes por el primero que te dejo en los muros del barrio con sus letreros y fotos de candidatos que cuando ganan ingratos se olvidan de tu futuro no votes por el primero que te regale una torta pagada con tu dinero para que oigan sus mentiras si cuando acaban las giras tu hambre ya no les importa aguas con el PRI vota por cualquier partido defensor de los de abajo no por los que te han tenido sin dinero y sin trabajo no votes por copetones que se creen de la realeza y tienen los muy cabrones a tu patria a tu patria en la pobreza a tu patria en la pobreza aguas con el PRI no votes por el PRI no votes por los vivales que te venderán el PRI justicismo a punta de comerciales pues será por lo mismo no votes por los partidos que detienen la izquierda pues son los que han mantenido a tu casa entera a tu casa entera A tu estado entera, a tu vida de noche y de día A cualquier horario, a tu economía, a tu triste salario A tu idiosincrasia, a nuestras visiones, a la democracia y a las elecciones Ya estoy alto, menos fricolores, menos blancas y azules Cuales o flores, mi México lindo merece primores El primor irá, el primor irá, el primor irá Y mis versos señores ¡Aguas con el mar! ¡Ahí está! Cantemos todos ya bien coordinados A ver si, a ver si nos sale el coro Raza de bronce, de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena, por la regeneración total Para lograrlo se necesita, no más tu credencial director Que sea la patria recapacita y cuida tu voto de libertador Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización Vámonos organizando cuando menos para este chingacorito Cuando yo diga, solo hace falta organización Pues la respuesta que ustedes tienen es Esa, ¿no? A ver si se puede Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización ¡Fuega! El movimiento del pueblo digno para cambiar ¡Fuega! La vida pública lograremos regenerar ¡Fuega! Y los que están acá abajo del templete se hacen pendejos, ¿eh? ¡Fuega! 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 El pueblo puede salvar al pueblo que da José ¡Fuega! Que invito a ser protagonistas un comité Morenaita, morena hermana, morena padre de la nación Que aunque que la lucha mexicana cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan compadres, solo hace falta organización ¡Fuega! El movimiento del pueblo digno para cambiar ¡Fuega! La vida pública lograremos regenerar ¡Fuega! El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás ¡Fuega! Te invito a ser un protagonista del cambio en paz La organización es la mejor manera De ganar en 2012 democracia verdadera Porque poco no importamos a la minoría rapaz Defendamos nuestro voto bien mucho en el perro en paz Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país Un gobierno que al final haga al pueblo feliz Solo apúntate a Morena y respetemos la nación Yo te invito al movimiento de la regeneración Que la derecha ya no descarre el resultado de la elección Para que no nos dejan contra un eso no hace falta organización El movimiento del pueblo unido para cambiar La vida pública lograré por general El pueblo puede salvar al pueblo Tengamos que poder Invita a cinco a cincuenta mil ¡Ponme el OPEC! ¡Ponme el OPEC! ¡Si no le despec! ¡Ponme el OPEC! ¡Si no le despec! ¡Si no le despec! ¡Si no le despec! Harto de la situación, sabía que el infierno es como la caldera, mas no imaginaba, sin cobrarle lobo. Es para saber toda paz prisionera, que Dios nos proteja del pincho lector. Saludas, no dejes que al pueblo desvive, no dejes que siga desvive la paz. Llegando a los pobres, más pobres felices, y ya vivo y todos los que están detrás. Llegando a los pobres, más pobres felices, por tratos de luchar, Dios nos agarrará. Llegando a los pobres, más pobres felices, porque no renuncias, no resulte más. Llegando a los pobres, más pobres felices, y ya vivo y todos los que están detrás. Llegando a los pobres, más pobres felices, que no somos todos, que no somos más. Llegando a los pobres, más pobres felices, la patria es mi hija franja. Y ya vivo. Llegando a los pobres, más pobres felices, que no somos más. Gracias por ver el video.